Y hasta allá, suena, suena, potencia, juvenil Hoy te juro que estaría junto a ti Si no fuera por lo mal que nos llevamos Es que el tiempo ha sido poco para amarnos Y la vida te arrebato de mis manos La vida nos ha separado Nos quita el derecho de amarnos Y nos deja corazones condenados ¿Sabes? Nunca voy a dejar de amarte Este amor que sentimos tú y yo Tiene el color de lo eterno Es puro sentimiento sincero Aunque tú y yo estemos lejos Tal vez los caminos de la vida Nos lleven otra vez por el sendero Tal vez los caminos de la vida Nos lleven otra vez por el sendero Corazones condenados Seguimos triunfando Lo que tú estabas esperando El ritmo original Simplemente América América Blas 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 Y nada más Hace tiempo que soñaba Un amor que me entregara Tristemente hoy yo me encuentro No eras lo que imaginaba No eras lo que imaginaba Hace tiempo que soñaba Un amor que me entregara Tristemente hoy yo me encuentro No eras lo que imaginaba Y ahora te vas y no sabrás Del que su amor te regaló Verás, verás que no me encuentro Mi amor, te amo Del que adentro Y ahora te vas y no sabrás Del que su amor te regaló Verás, verás que no me encuentro Mi amor, te amo Del que adentro Donde y test no me encuentro Y sabe mi amor Gata 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 Y vuelve a la cadera, maldita Cadera, cadera Sí, sí, sí Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco he llorado Dos cervecitas para empezar Yo posto cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Y otras, sigue para vos Cadora Y los chicos Escuchaste y sentiste el sabor Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero seguir Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero seguir Ya me escucho tu voz, ya no beso tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Viviré sin tu amor Cien por cien ¿Y qué dijiste? Nada La historia continúa Siempre vengo América Laps Laps Y nada más Vivo solamente este dolor Sigo recordando nuestro amor Y no tengo nada que decir Solo el recuerdo me mata Corazón Todo cada vez que pienso en ti Lágrimas de amor dentro de mí Necesito un poco de tu amor Necesito un poco de tu amor Pero el silencio de este amor Mi amor La presión de tu amor Está matándome Olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer sin ti? La presión de tu amor Está matándome Olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer sin ti? Porque marcamos huellas En tu mente Y tu corazón América Laps Laps Y nada más Todo cada vez que pienso en ti Lágrimas de amor dentro de mí Necesito un poco de tu amor Pero el silencio extraño Mira Mi amor La presión de tu amor Está matándome Olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer sin ti? La presión de tu amor Está matándome Olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer sin ti? 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 Gracias por ver el video.